y ahí vamos compartiendo también temas que fueron sacados casi en este confinamiento no primera junta uno de los sencillos que venimos compartiendo del veto en un power trio que suena muy pero muy bien compartiendo por supuesto algunos pedidos y los oyentes que ya tiraron algunas preguntas vamos a ir con lo que ya tenemos preparados también nosotros desde este lado como para charlar tranquilos y ameno con un gran bajista con una gran trayectoria que decir uno hasta se pone un poco nervioso ante semejante buena onda y gran persona beto estás ahí qué lindo qué lindo que qué lindo que es escucharte saber que no te quedas quieto porque imposible y no 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 está no está en mi genética vengo de familia de gente que no puede parar no la puedo parar mi vieja de laburar y es mi mamá viste no la puedo tener quieta la mina hasta hace poquito ahora por el corona pero hace ese poquito logré convencerla de que cierre el negocio y sin embargo lo que sobra del negocio se lo anda vendiendo a los vecinos a pagar con la libretita como antes el fiado no 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 es que se pasa de moda o necesita frío tiene fecha de vencimiento entonces la mina te lo deja muchísimo más barato y a pagar en un par de veces pero se siente viva me entendés o sea a él me pone muy feliz eso porque porque bueno son una raza en extinción viste en época donde se fue perdiendo de a poco la cultura del trabajo no entonces más que orgulloso de tener una vieja que vaya a la cumpleaños mira vos en nadie se atreva a tocar a mi vieja y esto agradecido de que nos des un tiempito de vida porque eso es lo que sentimos a la hora de esta nota preguntarte cómo estás musicalmente vimos un par de de adelantos con primera junta y después bueno iremos transitando esta larga trayectoria no que currículum musical que tenemos inquieto el tipo y en aquellos momentos también en la época que se de los ochentas y sí porque no te olvides de que la democracia volvió en el 83 y 80 andar con el pelo largo teníamos pelo alguna vez no andar con el pelo largo cartera de cuero tachas que por lo general las cosas las teníamos que hacer nosotros mismos porque era muy difícil de conseguir o al menos para nosotros lo que estamos del otro lado de la general paz existe había que ir al centro hoy aquí entonces nosotros nos íbamos a los lugares donde le venían accesorios a los zapateros entonces compramos las tiras de descarne que vendría a ser para los chicos más jóvenes algo parecido si la celda de zapatos y después compramos bueno las cebillas le vendían todos los accesorios digamos a los que arreglaban zapatos fabricantes de zapatos viste y ahí es donde conseguíamos las famosas tachitas las cuadraditas las redonditas entonces bueno andamos así hoy todavía terminan como bicho raro imagínate en 81 no yo me me lo imagino y además porque bueno quizás uno los que conocen o me conocen saben que este género del heavy metal es el que más me siento identificado es lo he consumido lo sigo consumiendo y además siempre digo lo mismo personas fieles y del brazo nunca torcer como las que es conocido en el heavy metal la verdad que no lo he conocido me encantan todo la música en sí no beto pero realmente una preguntita me sacaste a mamá en esta noche y era una de las preguntas venís de familias de cómo entras en el mundo de la música mira yo mi familia es la mitad tan a la mitad gallego aunque la mamá de un abuelo mi abuelo que fue que me crió a mí y mi padre se casaron muy jovencitos y por ende se separaron al toque mi abuelo el abuelo que me crió a mí en un albañil tan albañil laburante que no sabe hacer otra cosa en la vida que laburar y el hermano lo opuesto viste que va al bandoneón con darienzo era un misil viste desaparecía darienzo venía a la casa de mi bisabuela rosa que hablaba en dialecto es así que mi abuelo ya nació acá ya yo tengo ser tercera generación ya pero mi bisabuela si era a veces si te hablaba rápido no entendías un carajo pero a darienzo le encantaba venir a los domingos así a ver a mi bisabuela viste que darienzo era como el rey del compás para los más jóvenes no era el tango es el picadito el ideal para bailar que si vamos al caso y lo trasladamos era quizá la campera de cuero con tacha viste yo siempre dije darienzo tiene rock claro 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 igual que cuando yo vi la película amadeus dije hoy en día este usaría campera de cuero y y entonces el que sigue digamos es mi papá que cantaba tangos y escribía letras y demás pero mi papá nunca quiso ser profesional mi viejo siempre andaba con por toda borrachería bien y para ver acá en el oeste cantando a capela y yo a mí de chiquito a veces me pasaba a buscar viste yo de chiquitito lo veía poco lo empecé a ver más de grande a mi viejo viste de grande ya sí después trabajé con él en el taller mecánico y salíamos juntos y me enseñó a andar en moto y demás pero cuando yo era chiquitito mi viejo por ahí trabajaba de campeonero iba a ponerle de neuquén a río negro llevaba manzana traía banana andaba en un camión viste y entonces mi viejo fue siempre misil no tierra aire aire espacio entonces pero tenía una voz terrible o sea mucho caudal de voz pero nunca quiso ser profesional se lo han propuesto todo y no quiso le gustaba mamarse con los amigos y cantar a capela lo que no cantaba mirá vos son canciones de amor bien el tango de amor me entendés o sea el tango ese que anda llorando porque la mina se lo fue con otro viejo ya eso de maricones y vos fijate que el mafoto no tiene canciones de amor a la mina que se fue con otro o sea así si tiene el canciones de amor el amor a nuestra tierra amor a nuestra gente amor a nuestra cultura lo mismo que sigo haciendo ahora hoy con primera junta que bueno que bien que suena primera junta beto y bueno pero si no sólo con esos dos animales me tengo que dedicar a otra cosa si son dos monstruos como músico como persona y bueno y te termino de redondear por favor cuando a mí me cría mi abuelo mi abuela que es la parte de mis abuelas vienen del lado de los gaitas de los gallegos viste que son dos dos de residencia muy musicales tanto los españoles como los tanos viste tienen música pero no saben vivir sin música entonces la abuelita de la mañana prendía la radio de tambo antes que el abuelo se sabía todas las letras de todos estamos sabiendo y por haber porque la mina mientras que cocinaba cantaba mientras que lavaba la ropa cantaba mientras que barría la cocina cantaba o sea la radio prendida con audiciones de tango todo el tiempo me entendés hasta que bueno al mediodía comíamos y ahí donde respiramos un ratito la tele para ver qué había pasado a mí me dejaban ver poner el zorro los tres ciclados se veía el noticiero y la tele se apagaba listo chau afuera andar en bicicleta a jugar con los carritos con relemanes a patear la calle no exacto si 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 nosotros somos de jugar afuera la bolita el valero el yo yo la palmadita la palmadita beto la palmadita rango y la cachurra montó su burra seamos todas y claro entonces nosotros hay un video que se hizo una vez con con marcelo que el tema se llama vengo vengo sí que dice que dice de dónde venimos y bueno que se vengo el mío mío verdadero que el que mi abuela lo guardó durante años y el carrito con relemanes listo bien valencia los dos chicos actúan es mi hijo y el hijo de bien valencia sea winter que ahora ya son enormes bien valencia si no me equivoco hace un tiempo atrás años visitando mar del plata sirio puede ser sirio la banda sí 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 sirio por la estrella está muy bien el sirio es el lucero del alba a ver quién está todo concatenato sirio altano porque muchos se creen que se llama sirio porque viene de siria no sirio se llama la estrella el famoso lucero del alba como la canción de alma fuerte sí 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 lo teníamos tuve la posibilidad de saludarlo ahí a bien valencia en mar del plata un amigo diego huertas taken le hizo la producción y estuvimos ahí y más o menos tremendo baterista verlo tan cerquita de guau y tengo esos recuerdos yo me imagino te escucho hablar beto y veo más de no sé treinta y cinco años la vida musical que tenés y también entiendo el género por eso por ahí quería entrar más por por el lado de tus comienzos hablábamos con nacho un amigo que tengo acá al frente que también hace raro y y me decía saludelo nacho dígale hola al beto como andas beto estamos escuchando bien 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 en silencio pero atento resistiendo no como todos en el cob y 19 y vos sabés beto que nacho no decía no sé el comienzo yo creo que justamente a este género como decía ricardo el de los malditos digamos no le regalaron nada de nada te veo caminando 15 20 cuadras no 20 cuadras con los amplis como como fueron esos comienzos no no si hay una nota si encima 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 lo que costó porque el que el que iba llevando el el bafle tipo ampeg porque no teníamos ampeg en esa época si calcula que mide dos metros exactos o sea me busqué una pareja muy despareja como para andar acarreando un bafle por la calle pero bueno nosotros llamamos flaco menotti porque era como menotti pero con pelo largo viste y venía dos metros exactos pasaba por una puerta justo el pelito tocaba el marco de la puerta y que vos llevabas el ampli con él así por la calle claro y claro si me imagino las alturas llevando el ampli debe ser bastante incómodo no rengo quedamos rengo porque vos tenés que buscar más o menos una pareja más o menos pareja viste cuando la camioneta hacía reparto de camas yo solo camas de caño bueno sabó cuando armás una pareja para cargar y descargar tiene que ser más o menos parecido en altura porque si no como haces pero el único que se prestó para hacerme la gamba el fraco menotti dijo yo te acompaño porque le pedí el bafle a mi jefe al loco buggy que bueno lo nombra tanta gente es tan famoso y entonces me dijo si yo te lo presto pero vas a buscarlo está en tal lado y era más o menos no sé como 20 cuadras donde teníamos que tocar o sea que lo fuimos a buscar a pata lo trajimos rolando porque viste el bafle tipo ampere tiene dos ruedas grandes del lado de atrás claro y arriba un manubrio tiene prácticamente viste parece el del asiento del colectivo viste y entonces me acuerdo que nos reíamos mucho porque bueno entre que las callecitas tienen los pozos y los dos que veníamos tan diferentes nos costó un poquitito pero llegamos y nos subimos arriba del escenario y a la noche se tocó en esa época y te estoy hablando yo era grabando cerbero cerbero sí tengo tengo los tengo logos tengo después voy a entrar en el reloj que para nosotros justamente una banda sí para mí es la banda sí 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 banda de Thanos arranquemos no 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 todos no no todos estuve vos sabés que no la tenía viste digo porque me tocó con el Petty hacer también nota bueno con con el Tano vos con el Tano son son hermanos no que se conocieron a los 20 años Beto no 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 hermano no pero casi eh compadre sí porque eh con mi mujer somos testigos de casamiento de él no él con su mujer es testigo de casamiento mío somos padrinos de nuestros hijos eh o sea somos compadres compadres pero hemos pasado hemos pasado la mil y una con 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 yo le digo Tano saurio viste porque justamente como hay tantos sí y para mí es el más grande eh le puse Tano saurio ya hace una bocha eh y y hemos pasado un momento muy heavy sí de no tener para comer eh mhm entonces eh con él hemos pasado eh 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 la mitad se ven las malas no en las buenas sí sí entonces yo he estado acá eh eh sin tener para comer eh como decía el Tano ni hielo de ayer secándose el sol y caía el Tano con bolsa con comida eh y después hubo otras épocas al revés que a lo mejor el Tano no tenía ni para comerme el día no tenía ni para tomar la leche y caíamos nosotros porque yo por ahí en esa época estaba trabajando yo eh y igual pues llevábamos comida ropa melina entonces eh a ver cuando nosotros decimos que somos compadres no es como viste como los borrachos eh compadres sí sí no somos compadres en serio no 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 ¿entendés? por eso vas a ver que cada tanto me invita a hacer algo yo le invito a hacer algo eh eh el otro día se hizo un video lo vi un amigo en común no no nos convocó bueno yo no lo vi a él viste ¿me entendés? o sea yo grabé en mi casa él grabó en su casa pero bueno esta cosa de la tecnología ¿no? que los músicos hoy con tal de estar haciendo algo le encontramos la vuelta a esta que honestamente no me gusta yo no veo la hora de que esto pase y volver a tocar en vivo eh sí pero pero bueno además viste sí además es como chupete claro además Tano eh viniendo como hablábamos fuera de micrófono en un momento entre mensajes van vienen eh uno también es de la vieja escuela como dijo Larry Zavala en un momento yo soy de la vieja escuela eh en eso teniendo en cuenta que que antes bueno hoy la tecnología puede tener sus cosas es como todo ¿no? eh pero antes era todo análogo incluso grababas directo ¿no? y ni hablar a la hora de tener un billete para grabar que no hagas alguna macanita eh ¿cómo te llevabas con los bateristas? que por ahí hablabas no, 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 si fijabas tenías que empezar de vuelta de arriba oh, tremendo eh nosotros el primer demo que grabamos que que yo que soy el que el que el que el guardador de cosas yo tengo el el demo digamos ¿no? lo que lo que era el master hoy se diría master claro eh la cinta de de un cuarto ¿no? eh se puede escuchar en una tea de cinta abierta eh fue la primera vez que nosotros entramos en un estudio de grabación ¿me entendés? eh nos costó mucho dinero grabar cuatro temas eh yo vendí mi bafle de bajo para poner mi parte para grabar ese demo de cuatro temas de Valdragón fue lo primero que grabamos con con Marcielo en el ochenta y dos ¿no? por ahí, sí, sí, por ochenta y tres por ahí, ochenta y dos, ochenta y tres eh, en ochenta y tres se hizo el el festival vestálico de la primavera en Atlanta eh, y mirá la vuelta de la vida, por una ventanita yo leí la credencial mía al Tano Romano y el Tano Romano entró porque no, no tenía para sacar la entrada y, y le dije tomata ¿no? eh, en esa época te daba una credencial que no ponía en tu nombre nada, era un cartoncito ¿viste? ¿me entendés? sí entonces, eh, bien, mirá la 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 vuelta de la vida ¿no? qué hermosa historia eh, eh, y me estaba diciendo, disculpad que me colgué no, pero todo bien, lo editamos el, 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 el demo este que grabamos ¿me entendés? o sea, yo me acuerdo que yo, eh, eh, llevé, bueno, llevé mi bajo te di, sí, gracias eh, perdí, eh, vendí el bafle y, y así todo, no llegamos a grabar los coros porque no llegábamos con la plata y en esa época los técnicos eran muy turros, ¿viste? o sea, se ponían a hablar por teléfono y estaban media hora hablando por teléfono, ¿viste? y vos, poniéndote cada vez más loco porque jugaban con tu nerviosismo, ¿viste? ¿me entendés? o sea, y, y vos todo ese tiempo lo tenías que garpar no es que te decían, bueno, te descuento media hora porque estoy hablando por teléfono, ¿viste? tampoco te podías poner a pelear con el técnico porque te lo ponías en contra y tu grabación después de tanto salir difícil iba a quedar como el culo, ¿viste? totalmente porque nosotros pasamos cosas bastante chivas me acuerdo que le llevamos un par de cassette al técnico para que escuche y tenga una idea de que es lo que nosotros queríamos porque me acuerdo que, mirá, por el nombre, me acuerdo, se me borró nunca jamás en la vida nosotros entramos a grabar con Valdragón y terminó de grabar un chabón que se llamaba Palomo ¿viste? sí ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera se decía Dailanta en esta época eran lugares de música tropical tropical ¿entendés? claro bueno, o sea que, imaginate que ahí grababan de todo un poco pero cuando vos le decías, mirá, queremos un sonido medio heavy metal te mirá algunas, las decías y te lo ganas, ¿entendés? claro entonces, hasta ese tiempo que estuvimos escuchando el cassette ya corría al reloj ¿me entiendes? o sea, le llevamos un par de cassettes para que escuche un par de temas para que más o menos tenga una idea de que es lo que queríamos lograr nosotros ¿viste? ¿me entendés? y en esa época, bueno, si vos piseabas tenías que ir súper ensayado porque si vos piseabas tenías, parábamos y empezábamos de vuelta, de principio y básicamente la batería por ahí a lo mejor el solo de guitarra lo grabó después, ¿viste? ¿me entendés? pero también lo tenías que grabar de corrido porque se notaba el pinche quedaba muy feo en esa época si bien se podía pinchar ¿viste? era muy notorio, quedaba como el orto pero no llegamos a grabar los coros porque nos quedamos sin plata que loco mirá vos, ¿viste? vos sabés que digo, hablando de esta parte que me contás también incluso grabando con el reloj, tuviste dos etapas en el 95 por ahí en esa época, 5, 6, ahí un regreso nuevamente, ¿no? sí, sí, fue cortito pero estuve en dos ocasiones y me di el gusto de estar prácticamente con la formación original porque a mí la segunda vez me llama Dios lo tenga la gloria el maestro Willy Garry que era el autor de casi todos digamos en su gran mayoría muchos temas digamos el mentor un poco era Willy Garry, ¿no? un tipo que tenía muchísima música en la cabeza la madre profesora de música ¿viste? como en la película Fama claro esa señora que se vestía con la polera tabuleada las camisas con voladitos y te tenía recagando porque eran bravos sí, sí bueno yo donde fui a estudiar de chiquitita me tenían cagando también yo fui al Instituto Superior de Música de Ramos, México a los 8 años y te tenían recontra cagando y te hacían leer en las 7 claves yo aprendí a leer en las 7 claves mierda bien ¿entendés? y entonces bueno me acuerdo que en la segunda etapa del reloj para no ir a la mierda se llevamos en el fondo de la casa de la mamá de Willy entonces a veces nosotros que somos muy de respetar los horarios y llegar en lo posible un ratito antes a veces estábamos escuchando los alumnos de la mamá de Gardi mamita querida los que tocaban esos muchachos y esas tibas era como viste estar escuchando a Bruno Weber en San Justo ¿viste? ¿me entendés? por eso Willy Gardi tocaba el violín tocaba la guitarra tenían tanta música en la cabeza pero el que no venía de la tanada es uno de mis referentes que es justamente el bajista del reloj Fresa el maestro Eduardo Fresa yo siempre nombro a Eduardo Fresa y a Willy Quiroga viste para mí son las dos tetas de donde mamé yo de chiquito y entonces siempre digo que es muy difícil hacer lo que hace Fresa tocar y cantar tocar la línea de bajo de Fresa y cantar arriba de esa línea de bajo otra cosa que no tiene nada que ver con la línea de bajo no es fácil no es fácil no lo es creo que tocar un instrumento uno porque estás acostumbrado al guitarrista pero incluso incluso hemos visto grandes bateristas que también se hacen el tiempo de cantar y digo wow viste es una es muy loco justo que en el caso de la batería es por la respiración básicamente yo te digo el bajo porque va contra punto viste tipo como cuando agarras y te podes cantar una zamba vos prácticamente con la mano derecha estás haciendo lo mismo que con la boca ¿entendés? ahora cuando vos tenés que venir a contra punto ahí es donde se complica ¿viste? por eso yo respeto tanto un Paul McCartney un Gedi Lee ¿me entendés? o sea tipos que están tocando una cosa están cantando otra y Gedi Lee encima con los pies está pisando la pedalera la Taurus o se corre el bajo y toma el teclado y canta o sea ese es de otro planeta ese tipo pero lo que hacía Gordo Fresa y que hace porque por suerte y gracias a Dios todavía está vivo no es fácil no es para nada fácil ¿me entendés? estar tocando una línea melódica y estar cantando otra a la vez no es nada fácil lo que hace el guitarrista es cuando toca no canta canta y toca canta y toca va mechando entonces eso es otra cosa creo que uno de los pocos que escuché puntear y cantar dos cosas diferentes de Jimi Hendrix ¿me entendés? porque si no vos y canta cuando Gary Moore que es un tipo que respeto mucho cuando canta vos y canta que lo va mechando ¿viste? se pone en onda rítmica ¿no? y después vuelve claro la batería lo que se complica es la respiración porque la batería es un deporte prácticamente en el rubro nuestro en el rubro nuestro un baterista de doble bombo que se tiene que tener un estado físico respetable hoy nombrabas la parte dándonos un poco de clínica de cómo tocar de la mano derecha vos sabés que yo soy zurdito y bueno Young Pies también de Deep Purple ¿no? sí el más parto de todos y el que ha estado siempre ¿no? es el único que estuvo en todas las formaciones y es el único que mantiene contacto con todos los los que han pasado por Deep Purple y que me enteré no hace mucho que era el cuñado de John Lord mirá John Lord otro Nene sí bueno todos los que pasaron por ahí Tommy Boling que tuvo un corto pasaje y también dejó un disco de la reputísima madre que los parió con Deep Purple todos los que pasaron por Purple eran todorosos otro gran descubridor de talentos es Ossie Osborne pero pero hablando de Purple todos los que Glenn Hughes loco yo lo escucho hoy con la edad que tiene yo no soy como otro animal de Dios ¿viste como canta? es tremendo es tremendo cuando me nombraste a Ossie también ¿viste? escuchaste el último trabajo de Ossie está tremendo sí sí estás hablando con un fanático tenía un ovejero tenía un ovejero alemán gigante que se llamaba Ossie justamente porque parecía más a un onzo que un perro y Ossie es un gran descubridor de talento vos fijate que no solamente Viroleros sacó Ossie fijate que el baterista que lo trajo de otra banda después fue el baterista de Bien se lo llevó a la Xabat ¿me entendés? y después sacó a la bajista de la puta que lo parió y ni hablar de cuando lo eleva a la cima a Randy Rowe después cuando tuvo el accidente Randy Rowe parecía que el tipo quedó muy mal porque lo cuidaba mucho a Randy Rowe pero bueno después apareció el tío Jack antes el chino Jacky Lee que es otra bestia lo que toca ese chino es tremendo y lo que toca la batería el muchacho ahora no me sale el nombre mil disculpas el que terminó tocando la batería ahora en la gira de Black Sabbath la última Diem no la última que vino acá Vélez el flaco ese se toca todo yo tuve el gusto de de presenciarlo acá y yo le presto mucho atención a la batería porque siempre digo lo mismo soy un baterista frustrado y entonces yo le doy mucha bola al batería y a la batería me gusta mirar lo fierro por eso con Bing teníamos largas conversaciones de cosas de batería igual si que hace este boludo hablando de cosas de batería a mi me gusta loco con su tema pero igual el bajo y la batería son las percusiones noto esa relación así por eso te nombraba Jan Pais como batero zurdo que además era una cosa muy loco y son los dos centrales son los dos centrales como si hablando de un equipo de fútbol es la defensa yo ese y el ejemplo de la loza cuando vos haces una loza si vos tenés la base de la loza bien firme y bueno arriba vos podés edificar lo que se te ocurra que no va a pasar nada ahora cuando vos hiciste bien el encadenado si no le pusiste esa pata y estás en un terreno sinuoso no edifiquen mucho para arriba porque se te va a venir todo abajo entonces cuando la base es firme y tanto el que canta como el que tiene que hacer un solo llámese guitarrista llámese tecladista llámese saxofonista lo que sea o sea vas a tener una base sólida y por eso a veces menos es más o sea vos fijate que las bandas que te pasan por arriba tenés tres tipos haciendo base yo lo digo a cada rato la banda que te pisa en la cabeza un ACDC tenías tres tipos haciendo base no firulete firuleteando viste haciendo base ¿me entendés? Judas Priest Judas es también y te pasa por arriba loco es un tren que te pasa por arriba ¿me entendés? pero tenés tres muñecos palo de la bolsa ¿me entendés? Riff para nomás que uno de acá es verdad me quedó la frase menos es más mirá tenés tenés varios oyentes que te dan mucho cariño te lo queremos transmitir también para que sigas mucha fuerza tremendo el Beto Tommy Tommy Coufletos puede ser que nos faltaba sí 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 muy bien sí muy bien hay que acordarse ese nombrecito por eso ahí están seguramente acá dice una bestia al Beto preguntá bueno emociona escucharte dice por acá Beto bueno muchísimas gracias es porque hago lo que me gusta qué lindo qué lindo escucharte escucharte bien sabemos que en un momento pasaste por logos sabemos todos que en el 2002 entraste con alma fuerte no 2001 eso está en google y está mal está mal hay un par de hay un par de de cositas que no están bien dice que nací en San Justo sí y yo no nací en San Justo bien pero bueno está bastante bastante acertado acercando ahí con alma fuerte pero uno yo te veo que por ahí sos un músico que le encanta cuando lo invitan conocer otros la el zapar no el envío sí 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 hemos pasado horas improvisando recién el muchacho que me llamó me dice salimos y sí le digo sí aparte a improvisar que es lo que más me gusta claro o sea nosotros venimos de la escuela de la zapada a ver yo si bien de chiquitito estudié música y estudié con la teoría de William que es la más pesada que existe en el planeta y el solfeo de los solfeos y me hacían cantar el solfeo al lado del piano paradito al lado de la profesora de pibit y demás después de grande cuando empezás a tocar con bandas de rock todo eso lo tirás a la mierda ¿me entendés? porque cuando no te vas a juntar con un músico de rock que escriba música es raro ¿viste? entonces no te digo que es imposible pero es raro entonces desde que apareció la tablatura menos porque empezás a anotar A7D Uff J ¿me entendés? entonces todo eso lo tirás a la mierda ¿viste? pero nosotros venimos yo siempre digo que venimos del potero de jugar la pelota en pata porque nosotros venimos a estar horas y horas tapando y agarrando ¿viste lo que era el sótano de Tano Marcielo? en los ochenta y pico estar pero a lo mejor nos pasábamos una hora agarrábamos una base y la empezábamos a deformar a deformar a dar la vuelta a agregarle variantes a cambiar de ritmo ¿me entendés? y estábamos improvisando pero tiempos larguísimos ¿me dice? se arrancábamos y no se sabía cuando íbamos a parar ¿me entendés? acá justamente llega un mensaje Beto para compartir con el oyente que me estás hablando esto de grabar y demás dice ¿qué opinás de grabar con click? ¿no? lo que tiene que ver el tiempo tiempo sí bueno el eterno dilema sí recién estábamos hablando de lo analógico de Young Pace sí recién estábamos hablando de Young Pace que es un tipo con la reputa vida usó un click claro entonces ¿qué haces con la música? ¿la dejás humana o la mecanizas? hoy por hoy si querés usar la tecnología que tanto le gustan los técnicos y a los chicos que es el cortar y pegar cortar y pegar editar correr sacar y qué sé yo tenés que usar un click ¿me entendés? porque vos no podés cortar y pegar si no está grabado con un click ahora si lo querés hacer humano y ponerle sentimiento y que no siempre la música se tiene que tocar robotizada grabada grabada de manera humana ¿me entendés? a mí me pasó hace poquito que tuve que grabar Bird y yo lo grabé de la versión original el bajo y se lo mandé al muchacho y claro me pidió por favor que él me mandaba una pista y que lo grabé con la pista porque claro no podían editarlo porque bueno tiene esa parte humana la versión original ¿me entendés? y yo me yo me dijeron grabase el bajo de quemar y yo dije ¿cómo no? un cantado de la vida puse quemar pum y grabé el bajo ¿me entendés? pero no le coincidía porque los chabones no grababan con click ¿me entendés? yo lo agarré y copié el bajo de quemar ¿viste? y lo coincide con el click con el metrónomo porque hay partes que ella la emoción te lleva es como cuando tocas en vivo ¿viste? ¿me entendés? el eterno tema que nos pasa siempre que nos emocionamos y por ahí nos vamos acelerando pero bueno también es la parte humana o sea uno a veces al ponerle sangre al ponerle emoción por ahí en una de esas tiende a acelerarse un poco ¿viste? y además gracias a eso también la adrenalina misma Beto hemos tenido solos solos de todo de todo solos de bajo solos de bata que nunca más se repitieron ¿no? no, no inclusive en la música hasta hay signos que te dicen de que tiene que estar a voluntad del intérprete voy a agarrar la teoría de la música la teoría universal de la música la tradicional y hay signos ¿me entendés? que te dicen de que esa parte es a voluntad del intérprete si nos trasladamos la música antigua fíjate que había un director y la gente iba a escuchar la misma canción 10 de ese con 10 directores diferentes y la canción sonaba diferente por ejemplo el director la interpretaba a su manera cada cada parte del mismo tema ¿me entendés? y le hacía señas las cuerdas que toquen con energía o no o que le metan un poco para eso están las palabras en la escritura musical andante alegro ¿viste? ¿me entendés? o sea que hay que tocarlo con alegría y demás todo eso con el metrónomo va a parar a la mierda ¿me entendés? Nacho te habló otra vez la parte humana con el metrónomo va a parar a la mierda entonces pero si hoy querés grabar y querés editar y querés agarrar un coro y repetirlo 20 veces copiar y pegar copiar y pegar que es lo que hace todo el mundo tenés que grabar con un metrónomo sí o sí Beto Nacho te habló otra vez vos sabés que con respecto te escucho muy bajito a vos amigo ¿sí? ¿ahora me escuchás mejor? vamos a hacer un esfuerzo a ver dale ¿ahí me escuchás mejor? sí un poquito mejor bien vos sabés que hablando del click lo que vos decías Van Halen hace un tiempo dijo que el exceso de tecnología en el rock and roll lo enferma y le saca a la humanidad dijo hace muy poquito Van Halen ¿en otras palabras está diciendo lo mismo? exactamente igual ¿qué me das? ¿qué me dirías que me das? sí buena noticia y lo dijo Van Halen ¿viste? no no lo dijo Juan Pedro no 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 la verdad que me reglaste si el maestro opina más o menos lo mismo entonces me quiere decir que uno tan tan idiota todavía no está a pesar de la edad yo te cuento una anécdota hace muchísimos años atrás había una artista que se llamaba Marina Ron no sé si usted la recuerda cómo no bueno entonces ella hacía un espectáculo que la primera mitad lo hacía con músicos y la segunda mitad con música grabada con música grabada lo que vendría a ser playback y entonces el mensaje del espectáculo ¿cuál era? ¿con qué te quedás? ¿con qué parte te quedás del espectáculo? ¿con la primera mitad que lo tocaron los músicos? ¿con errores y todo? ¿me entendés? porque pifiar es parte del espectáculo ¿entendés? sin duda sin duda yo a veces se lo digo en broma a los chicos jodiendo que yo dije bueno en el precio de la entrada van incluidos los pifes ¿viste? cuando vos querés escuchar algo perfecto sin ningún ponés el disco ¿viste? en vivo tiene que haber pifes porque si no yo no me la creo yo empiezo a desconfiar de que están haciendo playback ¿viste? ¿entendés? sí además creo que pifiando aprendiendo ¿no? es parte del aprendizaje errar pero no 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 es la muerte de nadie o sea yo hasta nos cagamos de risa nosotros a veces cuando lo miramos y nos cagamos de risa ¿entendés? o sea es porque pasó algo ¿viste? un pif yo lo aprendí de chiquitito mirá que no no hay que andar haciendo tanto problema o sea a ver estamos hablando de un pifi ¿no? un pifi es un detalle menor ¿está? o sea se te rompió la púa se te rompió el palito una cuerda se enchufó el cable se te rompió una cuerda ¿viste? o sea le pegaste al lado sin querer bueno a ver un pifi no no olvidarse una parte claro eso ya es otro tema eso ya no entra en la categoría pifi ¿viste? pero yo me acuerdo de escuchar ponerle en una época me había agarrado el ataque de escuchar viernes a la noche de San Francisco parece que se llamaba que era Paco de Lucía alguien me hola y John Molauling ¿viste? cada tanto lo escucho el tema Río Grande los tipos vienen tocando tres millones de notas cuando tocan una casi dicen olé y siguen claro sí, sí, sí olé ya vamos y siguen o sea lo toman con una naturaleza ¿me entendés? en vez de haber pasado de estar tocando con gente que donde vos hiciste así te miran con una cara de horto ese ¿me entendés? y vos decís pará boludo ¿me piensas que vos decís ya? ¿entendés? totalmente sí, sí pero ya te digo o sea yo me refiero a un pisi o sea suele pasar que a veces la emoción más que yo soy un payaso cuando revoleando el instrumento para todos los lados a veces cuando lo bajo por ahí no se me acomodó bien y y no le pegué a la nota le chingué pero ¿por qué? porque ando revoleando el instrumento para todos los lados porque qué sé yo después del segundo wiki vos sabés que doy fe doy fe en eso doy fe en eso hay oyentes que dicen en el 2001 te vieron en Bahía y a mí me tocó verte en el 2006 por esa fecha en GAP en Mar del Plata una fecha que incluso estuvo Orcas el mismo Connor y bueno el escenario estaba de frente vos estabas a la digamos izquierda de Ricardo y el Tano a la derecha y yo me iba de una punta a la otra porque me encanta ver cada uno en su y nada era tremendo y te veíamos muy activo en el escenario muy piola muy lindo verlo y porque uno está haciendo lo que le guste cuando uno está haciendo lo que le gusta se nota cuando está laburando también se nota o sea yo también he visto músicos que están tocando están ahí mirando el techo mirando para arriba miran el reloj ¿entendés? sí a ver que esto termine así me garpan y me voy a la mierda ¿viste? o sea yo aprendí a observar las dos cosas o sea el que está haciendo algo porque lo lleva en el alma y deja todo ahí arriba con sus errores y aciertos y el otro que está laburando que es un laburo de ojo ¿viste? o sea es respetable trabajar de músico es respetable como cualquier otro laburo se está ganando el mango pero yo me doy cuenta cuando un músico está laburando o cuando está haciendo lo que realmente le gusta totalmente creo que sí hay algo Beto con toda esta historia desde los 80 comenzando desde el análogo hoy entendés también la parte copiar pegar la tecnología yo me imagino cuando arrancamos la nota que estabas trasladando un ampli con un tipo que mide 3 metros en esos comienzos y hoy te veo hoy vos cuando mirás esas fotos o recordás esta película y te ves una clásica pregunta que te deben haber hecho ¿qué le dirías al Beto de ese tiempo hoy Beto hoy ¿no? sí que haga exactamente lo mismo nada más que se ve un poco menos claro estaría bien creo que estaría bien estaría muy bien decirle eso sí sí porque hemos hecho un montón de travesuras pero bueno creo que son partes fue muy experimental o sea nosotros yo por eso a veces a los chicos trato de transmitirle mi experiencia ¿no? y que gracias a Dios estoy vivo y uno de los que me ayudó mucho a mí a estar vivo es Juan Espósito Juan es locomotora Espósito y me pongo de pie es un grosso entonces odiaste y entonces yo con los años aprendí a valorizar más la parte humana que la parte musical ¿viste? entonces ¿qué pasa? a veces no teníamos nosotros a quien preguntarle no teníamos referentes a quien decirle che ¿qué pasa si hago esto? che ¿qué pasa si hago esto? y si pruebo con aquello ¿qué onda? entonces yo perdí muchos amigos ¿viste? me tenés o sea yo tenía un ídolo acá en el barrio Galleguito Javier que fue el primer Rickenbaker que apareció en el barrio creo que después del de Fresa ¿viste? porque el de Fresa era era un plato volador que vino para acá a la zona ¿viste? nosotros estábamos orgullosos de ser del barrio del reloj ya de ser del barrio ya que toñábamos ya famos para toñábamos nosotros ¿viste? y como que nosotros somos el barrio del reloj entonces este pibe yo la pasaba mucho con él y yo la admiraba mucho yo siempre dije ojalá algún día toque como él y ese chico se me fue con los fármacos ¿entendés? mira y un pibe que era un maestro y aparte trabajaba la madera con el cincel era como se dice de vanita tallaba madera un trabajo que le hacía con el papá hacía unos trabajos maravillosos un pibe que tenía un arte pero bueno tenía ese problema con los fármacos se fue a la mierda y después bueno la época de los pinchetos se nos fueron cualquier cantidad de amigos también vos sabés que en los padrones los de mi edad un par de años más y un par de años menos vos sabés que los padrones somos los que menos los que menos somos discúlpame la redundancia sí porque mi generación por culpa digamos de andar experimentando con cosas locas en los comienzos del SIDA también sí la guerra de Malvinas y los fármacos y los fármacos bueno muchos 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 siguieron de largo y y esa franja entre los 55 y los 60 según me dijo un muchacho que sabe como decía el de la tuerca sí me dice son los los que menos cantidad hay o sea gente amiga que ha trabajado las votaciones son los que menos hay loco porque lo que no se lo llevó Malvinas se lo llevó el SIDA ¿me entiendes? entonces quedamos pocos y por eso nos ponemos tan felices cuando nos encontramos la otra vez por él que hicimos una reunión de bajistas de los más de Teranito con Eddie Walker el Marcelo Bracalente ¿viste? y creo no sé si estaba de gira mi gran amigo Topo Yanie hicimos una una reunión que que dimos la patada inicial ¿viste? porque sin quererlo hicimos una reunión de bajistas y todo más o menos de la misma época en la casa de un monstruo y un patriota Marcelo Pérez del Neider el bajista de Presto y de Bache mirá vos mirá vos ese muchacho es un ex combatiente de Malvinas es un héroe de Malvinas que figura en el libro de los boinas rojas de los ingleses mirá usted es el único el único lugar donde no pudieron desembarcar los boinas rojas lo estaba defendiendo Marcelo Pérez del Neider otro soldado otro soldado al lado de él y su artillero y su teniente fue el único lugar en Malvinas que no pudieron desembarcar los boinas rojas y figura y figura en el libro vos sabés que fue invitado por los tipos viste cuando pasan los años las heridas se cicatrizan y fue invitado por los tipos porque lo presentaron como el único tipo que no dejó desembarcar a los boinas rojas los boinas rojas tienen un récord que donde los tipos llegaban desembarcaban ¿me entendés? y Marcelito con su antiaérea y otro más no recuerdo el nombre del puerto donde estaba él del monto no pudieron bajar los boinas rojas ¿me entendés? entonces nos juntamos en la casa de él yo por eso te digo que admiro tanto la parte humana como la musical aparte de que se toca todo es un verdadero héroe de Maldita ¿me entendés? bajó un segundo muñeco con la antiaérea ¿viste? sí sí y sí sí porque decían teniente que hago ustedes paren ¿sabés lo que bajaron? bueno a mí me emociona hablar de eso ¿viste? porque es mi generación ¿entendés? y además se nota se nota Beto y lo estamos disfrutando porque la bromecha no no estamos estamos disfrutándolo mucho porque justamente los contenidos y la radio en sí siempre cuando son las fechas lo recordamos siempre a nuestros héroes de Malvinas hacemos sí cómo no claro y lo bien que hacen felicitaciones cómo no cómo no así que estás contando parte de esa historia que por ahí no la sabíamos Beto estás contando la historia argentina y la historia de estos chicos ¿viste? la historia como todo se junta entonces bueno vos sabés que el otro día hice un vivo con un amigo y que toca la guitarra y dice que a partir de eso se armó como el sindicato de bajistas y empezaron a hacer los mismos los guitarristas y después hicieron otra reunión de bateristas ¿viste? ¿me entendés? qué buena onda y entonces bueno más alegría todavía porque yo siempre uso un hashtag que pongo la música une a la gente entonces yo cada cosa que cuento tengo respaldo de que lo que cuento tiene que haber fotos videos o testigos si no yo no cuento nada y esto que te estoy contando si mirás mi Instagram vas a ver las fotos y los videos es más estamos esperando que pase esta mierda de 150 tela para volver a hacerlo ¿viste? ¿me entendés? sí, discúpenme que es la promesa pero bueno te dije de entrada que soy medio tan y medio gallego así que no me pidan calma entonces ya quedamos que encima va a venir nuestro líder a ver espiritual ¿viste? si bien todos tocamos heavy metal pero coincidimos de que nuestro referente era Woody Quiro y ellos como saben que ahora yo más o menos tengo un cierto contacto con el maestro dijeron ¿por qué no lo invitar nada loco si todos somos fanáticos de él ¿viste? entonces le dije esto y el maestro lo aceptó muy gentilmente y dijo bueno la próxima vez que se junten yo voy ¿me entendés? muy bien y la consigna es simple o sea vamos a juntarnos picoteamos algo contamos miles de anécdotas que por lo menos somos los que quedamos vivos de aquella época los sobrevivientes y mirá que fácil que le hizo Marcelo Pérez Hendaire que te digo yo que aparte de ser un gran músico es un patriota dijo loco de lo que tome entregando ¿entendés? sí a nosotros también hablábamos acá no nos gustan los impares claro pero viste o sea como para hacer algo sencillo nada andar viste gastando si andamos todo para la mierda del aburro viste pero por lo menos nos juntábamos loco ¿me entendés? y transmitís y transmitís esto de que somos todos colegas tocamos en bandas de 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 y ahí es muy lindo empezar a contar anécdotas ¿me entendés? con ah espera letal ayúdame que al mediodía todavía no me funciona bien estoy mono negronal ¿cantante de letal? no 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 el bajista el bajista puta madre que lo parió ahí vamos a sí para que se me hizo se me hizo una nube no hay duda acordate que algún oyente nos tira ahora enseguida la data ayer pasé cerca a la casa a mi puta madre que lo parió bueno nada disculpen se me hizo la laguna la laguna se hizo como eddie walter la cuestión es que acá creo que eddie walter eddie walter claro ahí está gracias loco a la gente eddie walter yo ayer pasé cerca y dije pensé que acá fui a entregar un pedido pero digo si hubiera estado con tiempo pasaba a saludarlo entonces nos gustó mucho el mensaje ¿me entiendes? o sea a pesar de que a veces los chicos discuten ¿viste? de que no que la camiseta nosotros en su gran mayoría en su gran mayoría somos todos amigos porque venimos de una camada de que éramos muy poquito en los principios de los ochentas además Beto yo me imagino como decís vos desde los ochentas por más que hayan estado en cualquier banda todos 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 en algún momento te cruzaste no sé compartiste escenarios bandas se conocen todos 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 yo toqué con el Tano Romano tocamos bueno el que ya no está Nico Takara mirá si ni más lejos la historia de Orcas y Letal hicieron un unroque ¿me entendés? porque resulta de que Topo hicieron como Rolos Trujillo ¿viste? la gafi y mecánica él tocaba en Orcas y el Topo en Letachi y tú me estás fallando la memoria entonces en un momento se pasaron bueno yo me pasaba o me iba a ir para allá ¿me entendés? y yo me encuentro con Tito García las reuniones de moto ¿viste? porque el chabón un re motociclista de Tito García de toda vida ¿me entendés? y a base un tiempito atrás había unas reuniones domingueras pero más bien tirando a familia ¿viste? de club de motoclásica ¿me entendés? se hacía el primer domingo del cadáver en el parque Roca atrás del autódromo de acá de Buenos Aires y y entonces ahí se hablaba de motos ¿viste? por ahí nos acordábamos de alguien pero ahí es como que cambiábamos de modalidad ¿viste? y con otros muchachos por ahí nos encontramos por la misma pasión con otros músicos que a lo mejor no están exactamente de la misma de la misma línea ya muchos saben que nosotros con Chiso tenemos un supuesto padrón de ventana ¿viste? que es un grupo pequeño de motociclistas que cada tanto nos juntábamos y salimos a ver una voltereta y demás porque bueno ahí nos juntamos y ahí no se habla de música se habla de motos de motos de fierros además tenés unas motos que posteás vos y Larry Zabala me vuelvo loco cada vez que veo las motos que posteen y a Larry Zabala se la regaló Chiso le regaló hace un tiempito su famosa Elvira mirá vos con Elvira con Elvira es otra cosa con Elvira es otra cosa que vos sabés que yo nunca se lo quise preguntar y cuando me enteré por qué le puse Elvira dije qué maestro dame un abrazo es tremendo pero no se lo puso por el tema de Papo ¿no? no porque es un virago entonces Elvira Elvirago Elvirago ¿entendés? claro y eso es toda toda la cosa que tiene Gustavo viste que es capo que es cosa que la hizo viste que todos la bautizamos a la moto le ponemos nombre mirá vos por lo general femenino ¿por qué? porque es la moto moto tal cual el otro es el auto entonces vos fijate que a veces al auto lo bautizás con algún nombre masculino a la moto le ponés algún nombre femenino pero ¿por qué? porque es la moto ¿cómo? 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 ¿cómo se nombran la moto que tiene Beto? custom o de calle yo no tengo chopper porque el chopper es la que viene con horquilla larga sí, sí la choppera sí para mí la choppera es la para tomar cerveza pero también somos medio acá en la Patagonia tenemos otro tiramos lunfardo por tirar claro sí, sí está buenísimo el chopper es horquilla larga y a mí honestamente mucho no me gusta porque yo soy de andar rápido y el chopper no es para andar rápido o sea o sí cuando agarré la autopista y le da derecho claro es para pasear sí pero yo cuando le puedo dar a murra le doy yo si veo que el camino está limpio y sano y le puedo dar le doy por eso yo no ando con cuelga mono tengo una posición más o menos deportiva mis manubrios son manubrios bajos bajitos justamente por eso porque cuando le puedo dar cascote le doy totalmente Beto qué decirte muchas gracias por esta parte esta historia esto de charlar compartir tiempo con vida la verdad que para mí claro más allá de que estás en un teléfono y no nos vemos estamos compartiendo tiempo de vida para mí es un honor para todos los que estamos del otro lado por la trayectoria por lo que la luchás por lo que hoy un referente siempre te voy a desear como vos bien lo decís madurar sí envejecer nunca jamás olvidate olvidate si estás tocando el ojo por la carne y todavía no digo cómo nos va a tocar Beto pero por favor Beto larga vida agradecido eterno ojalá que esto como bien vos decís ojalá esta pandemic se vaya al carajo podamos verlos rutear nuevamente y sabemos que Bahía Blanca estos sectores ustedes suelen venir y qué lindo sería verlos en vivo Beto a Roca a Roca fuimos un montón de veces también ahí había un tema me acuerdo limítrofe por muy pocos kilómetros que por eso tocábamos del otro lado de la línea que de este lado de la línea porque a veces los muchachos no saben te dicen por qué no vienen acá y van ahí que están cerca y porque acá me la hacen fácil y de este lado me la hacen difícil suele pasar suele pasar te doy el ejemplo yo estoy a nueve cuadras de la Gran Paz de este lado la cosa está muy diferente al del otro lado ¿viste? entonces pero a Roca ahí cerca de Roca fuimos un montón de veces sí Cipolletti Cipolletti y bueno bueno pero a ver para que los chicos sepan porque también está bueno ¿viste? no sé qué tiempo tenés pero me parece que ya te decidiste pero a veces si nosotros vamos diez cuadras más allá es porque diez cuadras más allá te la hacen fácil y diez cuadras más allá te la hacen difícil perfecto hay lugares que en un hogar no porque no quieres sino que porque prácticamente te ponen tantas trabas que vos decís bueno anda a cagar ¿viste? ¿me entiendes? y querés ir por los muchachos porque los pibes te lo piden pero resulta que a lo mejor la municipalidad te pone millones de trabas o te pide cosas que no tenés ¿viste? ¿me entiendes? sigue siendo sigue siendo la realidad tema largo ojalá que que esta porquería que está haciendo tanto daño no solamente a la Argentina o sea al mundo entero acá está haciendo mucho daño pero lo vamos a superar como hemos superado tantas o sea yo tengo fe de que esto ya dentro de poquitito un poco más arranque de una vez de una vez por todas y empezamos perdón eh empecemos a a tener otra vez una vida como la como la que tuvimos y quizás en una vez nos haya servido para aprender un par de cosas y tengamos una mejor vida que la que deberíamos teniendo totalmente de acuerdo ese es mi deseo al menos bien Nacho acá presente gente que está sintonizando y te desea nosotros te larga vida y gracias por tanto en el entorno cultural y musical la verdad que para nosotros nos alegraste el día yo me voy chocho ahora de la radio imaginate eh bueno muchísimas gracias compartí historias y bueno acá tienen un servidor un humilde laburante de la música para cuando gusten el tipo acá está bien siempre presente che Beto me encantó escucharte yo soy Nacho otra vez acá molestando este espectacular escucharte y y agarrar tu humanidad por 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 en cuanto a la radio che te felicito a mí me encanta me encanta más cuando cuando sé que son muchachos que lo hacen y y y y yo sé lo que les cuesta viste ustedes ustedes no son vórteric loco viste ustedes no falturan que la calapre no yo no quiero hablar de la prueba pero estoy seguro que hasta lo mejor a ustedes tienen que poner un mango ustedes no hacen el programa entonces quizás eso haga que yo le ponga un poquito más de fervor y énfasis porque sé lo que cuestan las cosas viste y sé lo que cuesta hacer un programa y muchas veces los que hacen el programa tienen que poner la mano en el bolsillo entonces bueno a veces me excego un poquitito cuando son programas así como el de ustedes pero bueno qué sé yo este no para nada para nosotros por eso te decíamos anteriormente la nota a comodidad del entrevistado y el tiempo para nosotros al ser como vos decís independiente no nos corre nadie al contrario lo disfrutamos porque esto es único este es un momento que no se repite por más que tengamos otra nota Beto no vamos a ver otras cosas claro así que capaz de una vez ya tenemos suerte y ya te puedo decir que tenemos el disco con primera junta grabado y qué bien que suena ese trío por favor sí sí así que ya tenemos temas temas como para hacer nuestro disco con temas propios nos cagó esto esta historia viste pues ya andábamos averiguando buscando el productor y ya tenemos material para grabar nuestro disco debut y bueno esto nos tiró todo al carajo viste pero con los muchachos bueno nos seguimos manteniendo contactos vía whatsapp mandándonos cosas ideas viste un riff que se le ocurra a Carlitos un fragmento de una letra y esperando que pase todo esto ayer justamente estábamos hablando a ver si empezamos a buscar la vuelta a ver viste parece que están empezando a dar permisos entonces a ver cuando carajo nos dejan ensayar con el protocolo como sea viste no sé decime que me pongo un traje de astronauta pero que pude ir a ensayar y bueno yo me lo pongo viste hace cinco meses que lo había ensayado ¿sabes cómo estoy? sí está todo es más el músico necesita de esto del en vivo como nosotros espectadores también lo necesitamos a ustedes para nosotros tampoco es si bien te puedo ver por streaming y todo lo que vos quieras no es lo mismo no es lo mismo ni va a ser no no es como el chupete y la mamadera andás en las viñetas viste le pones el chupete y te miras con la cara como diciendo loco de acá no sabés nada rico viste o sea nosotros que venimos del bodegón viste de estar hinchando la pelota con la gente así jeta jeta que yo lo disfruté tanto últimamente con los muchachos de primera junta estábamos haciendo bares viste y por eso te digo que es un re trío porque toda la gente te dice loco ¿no? llegaron, enchufaron tocaron sonaron como una puta que los parió bueno ¿qué querés con estos dos? ¿me entendés? o sea es cuestión de como es un trío es más fácil viste yo soy medio copado los tríos porque es simple un trío bien mentado mata para mí mata 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 lo hizo mucho más simple sí lo hizo y te lo marca la historia del rock nacional sí 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 o trío vos viste ponerme pero el hecho de que cuando más se agranda la cosa más se complica inclusive que se complica para ensayar para viajar para todo siempre hay uno que llega tarde o el otro no puede en vez cuando mi abuelo decía menos vuelto más claridad viste sí sí y no te olvides que la música es el arte de combinar los horarios entonces viste por ahí llegaste igual a la sala y el otro te llegó a la media hora viste entonces es un problema o vamos a tocar acá y a uno tiene ganas el otro no quiere viste no sé por un montón de motivos hizo que a mí me haga ser fanático así de los tríos bien mentados y de los buenos horarios vos sabés que yo soy de la escuela vieja y a mí me decís a las 5 de la tarde y no sé por qué llego 5 menos 5 viste porque es lo que corresponde claro y si me llegaste 5 y hay que tener un orden en la vida flaco sí no habla de pomelo yo pensé nunca si no tener un pomelo en mi abuelo no sé cuando diga pedí un tallo ¿me entendés? porque ser rockero no es ser hacer cualquiera no, para nada ¿entendés? para nada o sea ser libertario no quiere decir que vos podés faltar el respeto al otro viste o sea es un mal entendimiento de lo que es ser rockero vos podés ser rebelde a que esto no me gusta viste pero debería ser un peloteo que anda hablando peloteo o haciendo cagada o rompiendo botella en la calle o sea eso no es ser rockero eso no es ser un idiota Beto Beto discúlpame que te hago un paréntesis tengo un amigo que le conté una nota te hicieron una nota una vez porque contás que estás tocando mucho en los bares sabemos que la vida nocturna te ha enseñado mucho a vos como persona y vos una vez contaste una anécdota que una persona que estaba sentada en una mesa es como que le faltó el respeto a su compañera o a alguien y alguien ya sé lo que hablás ya sé ya sé ya sé para el principio hubo una memoria dijo una frase dijo una frase hermosa dijiste una frase que me quedó yo le doy a mi abuela las frases y la dime con quién andas y te diré quién eres viste o sea todas esas cosas le doy es muy de gallegos eso viste ¿me entendés? uva uva se llena la cuba viste y entonces cuando escucho una frase que está buena me queda me queda para toda la vida de Tachero tengo una con una veterana que que también me quedó grabada para toda la vida que me dijo si podía fumar y yo le dije sí yo en esa época era Tachero de uno de los cabalés de capital de Barrio Norte le digo sí se puede fumar mientras que no me queme esta pisada fumaba que no se va y salió el tema de fumar viste y entonces la mina me dijo una frase que no me la voy a dar nunca jamás me dijo mirá en el día fumamos un montón de cigarrillos Saltero realmente lo que fumás con ganas son 4 o 5 y le digo sí la verdad que sí y me dice ¿sabes cómo se llama eso? me dice los únicos cigarrillos que te fumás con ganas en el día son los de después de después de sí me lo dijo una veterana guerrera de la noche ¿no? estamos hablando ¿se entiende? sí la entendí y entonces me paré paré el auto y me fui a aplaudir la loco la que vos me decís es de un cómico que me pasó mirá a una cuadra donde me robaron la moto hace unos meses estoy vivo de casualidad sí la que más amaba me la sacaron me pusieron una 9 milímetros a la 100 no jodas un barrio que todos los días es mala noticia loco hicieron Casanova mirá vos lamentablemente todos los días en la televisión es mala noticia loco mala noticia mala noticia mala noticia y yo estaba de sonidista y en esa época bueno viste uno le hace sonido a un montón de cosas ¿no? al quien te contrate es como vos tenés un almacén viste te va a andar fijando la cara del que entra ¿me entiendes? o sea entonces esa vez me habían contratado por ese sonido venía un cómico lo cual era fácil viste un micrófono había que poner la musiquita que el tipo pedía y después mientras que la gente escuche y no acople y entonces en un tipo que tenía dos personajes y esta de gran y Tita Merelo esa noche estaba disfrazado salió disfrazado y hablaba y como Tita Merelo y hacía todo lo que hacía Tita Merelo ¿viste? y entonces interactuaba con la gente que por eso digo que a mí me gusta tanto que vuelva esto del vivo porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente ¿viste? nos pasamos los puchos me habrán visto con los más fuertes millones de veces o termino de tomar el último trago de whisky y le doy el vaso a alguien la remedia la bandana ¿viste? esa interacción con la gente entonces el tipo en un momento aparte de hacer su speech empieza a jugar un poco con la gente lo que en esa época hacía Jorge Corona que era un zarfado y entonces empieza a preguntarle a la chica de qué signo eran ¿viste? entonces le preguntaba a todo el mundo ¿ustedes qué signo es? si te hacía una broma respecto al signo ¿viste? y yo no es por nada pero yo le preguntó ¿sabes Anita de qué signo es? y yo le dije la interrogación ¿viste? y el tipo dice me aplaudía me felicito digamos porque yo a veces tengo esa salida ¿viste? que te salgo con una que no te la queda y rara ¿no? es una característica mía y entonces a una pareja que estaba sentada ahí le pregunta a la chica de qué signo es y salta el chabón y le dice mira loco nos estamos hablando entre nosotros vos haces lo tuyo así que con nosotros no te metas se hace me la tuya loco le dijo ¿viste? una cosa así te podés imaginar que en el bar se creó un silencio sepulcral me imagino ¿entendés? y después de una larga pausa porque el silencio a veces hace más ruido que la música ¿no? después de un silencio largo el artista dijo la verdad que hay gente que anda de noche simplemente porque se le hace tarde total vos sabés que esa frase me quedó ¿cómo se? me quedó qué lindo pero te cuento que explotó el bar fue lo que más aplaudieron en toda la noche o sea viste gracias a ese pelotudo pero ahí también te demuestra la experiencia del tipo de cómo dominar esas situaciones ¿qué te parece? que no habrá sido la primera vez que le pasó o que que entre el público siempre está el pelotudo que quiere ir a la nota ¿viste? eso pasa en todos lados ¿entendés? qué linda hace poquito sí no lindo y la gente y la gente de la noche la bohemia la bohemia se perdió también lamentablemente se perdió también yo la conocí con mi padre la bohemia yo la conocí con mi padre y era escuela había gente con código nocturno y gente con código diurno y en la noche había gente con código nocturno yo la llegué a conocer y no sabés cómo la extraño es verdad en la calle de aquellos tiempos había escuela había códigos había un montón de cosas hoy no Beto te quiero un montón acá te queremos un montón te deseamos larga vida esta nota la verdad que quedará en esas cosas que uno la guarda como reliquia porque la verdad que te queremos demasiado ¿sí? así que te deseamos lo mejor que siga primera junta y que prontamente podamos o vernos o volver a tener otra nota porque no va a ser la primera y la última esta van a ver más no 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 te lo puedo saber que no espero que la haya pasado bien bueno muchísimas gracias sí deportivo nos hemos seguido un poquitito y todo pero te reitero yo la paso bien cuando sé que son muchachos que la peleas y demás lo disfruto mucho dale porque bueno qué sé yo es hacerse el aguante uno al otro y te repito la música une a la gente sin dudas yo de estar ustedes y esta comunión esta conexión es gracias a la música y así que bueno agradezco a la vida haber elegido ser músico y no político totalmente la música une y los políticos muchas veces claro la música une y muchas veces los políticos dividen o dividen yo hay tres cosas que no te voy a hablar poco y nada porque está aquí loco algún chiste de fútbol que otro algún chiste de fútbol que otro pero después fijate que yo en mi espacio de religión y de política no hablo porque es para pelear y más hoy hoy como está la cosa viste o sea te convivan algo y depende con la mano que la agarras te están diciendo si sos gorila o si sos el Che Guevara o sea la gente está loca estamos juntos entonces prefiero no hablar gracias por tanto y bueno si es como se me vino la frase de Pepe Mujica la Argentina no está fundida la Argentina está jodida pero bueno ahí vamos ya vamos a salir salimos siempre siempre salimos y vamos a salir hay que poner un poquito de paciencia que ya le vamos a encontrar la vuelta como se la encontramos siempre tiene ciclos la Argentina de 2800 días esta parte tiene ciclos viste pero vamos a salir como salimos tantas veces antes así que bueno muchísimas gracias muchachos y gracias por por considerarme para su espacio por favor por favor gracias a vos por el tiempo que te has tomado con nosotros gracias por por contestar rápidamente ponerle buena onta eh persona grande grosso gracias Beto y bueno buen fin de semana y sigamos para adelante dale si señor no arrugamos ni abajo del agua hermano ni abajo del agua vamos un fuerte abrazo para toda la gente ahí y toda la audiencia que mandó mensajes especialmente esos que solucionaron mi problema de mononeuronal aquello que genial genial Beto es igual que cuando me vea esta vez me va a putear la concha no lo agradezco no me la perdone me quedo gracias loco buen fin de semana para todos gracias a vos son juzgados son juzgados y sometidos